Este es un doblaje hecho por fans y para fans, sin fines ni ánimos lucrativos. Hagan sus críticas constructivas, ya que esto fue obra de quienes han puesto mucha ilusión en analizarlo. Eternal FanDude 0 Miku Miku Dance Nendoro Kart Racing Soy muy efectiva, soy muy resistente, tengo buen derrape en las curvas, soy muy veloz, tendrán que derrotarme en la meta, pero es de arriba, es un secreto, aquí voy. Conductores prepárense, 3, 2, 1, ¡Aquí voy! Ya nos vimos, ¡Muévete! Ya te tengo. Y los competidores se acercan a las canas de Iterno. ¡Puedan ir! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Rayo Plasma! ¡Ya! ¡Doete Drill! ¡Año Franco! ¡Esto se ve muy emocionante! ¡Todavía no es momento! ¡Última vuelta! Tiempo de vuelta 53 segundos 16 centésimas. ¡Vamos! 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 Y se acerca a la anterior y se acerca a las caras nuevamente. ¡Una vuelta mal! ¡Una vuelta mal! ¡Torpedo Plasma! ¡Hasta la vista! Ok. ¡Llamada ocupada! ¡No! ¡Otra vez! ¡Perfecto! ¡Dreal el mañazo! ¡Oh! ¡Genial! ¡Misiles Zika! ¡Mamma mia! ¡Está terminando la carrera! ¡Aguien rellenado! ¡No cruzarán la meta! ¡Oye! ¡Meta! ¡Sí, sí! ¡Lo logré! ¡Yahoo! Ok. Lo hice. ¡Nada mal! ¡Oh no! ¡Dyablos! ¡Ret Sound! ¡Ret Sound! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven eso! ¡Otra vez! ¡Que gane la mejor! ¡Que gane la mejor! En este momento estoy solo en los 7, ¿quién llegará primero? Si van a cruzar la meta, inténtenlo ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Yahoo! Bueno, estos serían los créditos finales del videojuego Mejor vamos con los créditos finales de siempre ¡Corre videotape! 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Si echas tus manos al sol de una vez Y tu cuerpo comienzas a balancear Una lluvia de estrellas podrá caer Y este día empezará a brillar ¡Genial! ¡Vamos! 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 ¡Tres! Si estas frente a una pared ¡Otra vez! Te volverás loco ¿Qué sucede? ¡Desventajas son esta pie! ¡Muy bien! Daremos la vuelta ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Estirarse y levantarse Es tan fácil que ¡Vamos! Fuente de felicidad ¡Vamos! Si abocadas No resistas más ¡Sonríes hasta el final! En falsas bailas te dan balas No, no, no ¿Qué te ayudará a quitar ese estrés? ¡Bien! El mundo brilla como un cristal ¡No, no, no, no! Y esta vida podrá desplandecer ¡Oh, yeah! Los milagros de tu sueño ¡Todo empieza a soltar! ¡No! ¡Muy feliz es la magia de Bócalo y Bien! ¡Pip! ¡Select your player! ¡Pip! ¡Soy muy efectiva! ¡Aquí voy! Están los lagos de Miku, ¿sí? Otra vez, otra vez, otra vez. ¡Ah, sí está Haku! ¡Rum! ¡Que gane la mejor! ¡Que gane la mejor! Borrachas. Creo que es esto. ¡Soy muy veloz! ¡Soy muy veloz! ¡Soy muy veloz! ¡Soy muy veloz! Quiero que digo buena palabra. ¡Soy muy veloz! ¡Soy muy veloz! ¡Kia! 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 No sé cómo se dice K y H. ¡Juntos! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¿Conductores? ¿Conductores? ¿O rayos? Eres tonta, ¿en serio me voy al agua? Ok, ok ¡Eche pato! ¡Al agua patos! Ok, no sé por qué estoy en... Olvídalo, olvídalo Llamada ocupada Perfecto Línea ocupada Perfecto ¡No otra vez! No sé, no sé, siento que le quedaría simpático, pero bueno, ya me callo Poete Drill En el banco En el blanco Y ahora sí, fin ¡Gracias por ver sí儿! Dile de como No sé, no sé, no sé la esta ¡No sé, no sé, no sé limpio! ¡Adiós, ansud! Gracias por ver el video.